El agresor de 37 años de esta menor era dueño de un restaurante en la zona de Chasquipampa, misma en la que trabajaría la madre. Por ende, el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia señala que este sujeto en varias ocasiones le habría llevado a la víctima hasta la ciudad del Alto con distintos engaños, por las cuales el sujeto convencía a la madre indicándole que la menor tendría distintas actividades en la urbe alteña. La primera agresión es cuando a la menor se le arruina el celular y a la madre la convence de que conoció a un técnico en la ciudad del Alto y que podría colaborar en la reparación del celular. La madre acepta este señor Lucio, juntamente con la menor de 12 años, se van a la ciudad del Alto, pero nunca llegan al técnico. El señor la lleva a un alojamiento de la ciudad del Alto, donde la agrede sexualmente. Además, la autoridad policial menciona que la víctima sufrió amenazas por parte de este sujeto, con hacerle daño a su madre si es que esta no cedía sus condiciones. Es por eso que el día de ayer realiza la denuncia la madre, personal de inteligencia y personal de investigadores de la Felsedé realizan el trabajo de campo y en estos momentos este sujeto ya se encuentra prendido en celas de la Felsedé. Está siendo investigado por violación a infante, niño o niña adolescente.